Hola, vamos a hacer algunos juegos, ejercicios, a partir de este texto, Curriculum en tres colores, del libro Unidos contra Drag. Siempre jugando con esta idea de desarmar los textos con los mecanismos, en los mecanismos, poner el mecanismo a la luz para dejar ese texto y hacer otros. Curriculum en tres colores, Curriculum en rojo. Luis usa lapicera roja para subrayar los libros, y no lee sin subrayar. Sabe que hubo un aviador que se llamó Varón Rojo. Conoce las rosas y tiene flores de salvia de color rojo. Su propia sangre es roja. Escribió un libro con variaciones sobre capelucita. Curriculum en azul. Luis tiene ojos de color azul claro y una remera azul oscuro. El cielo que se observa desde el patio es de ese color intenso, escribe con lapiceras azules, tiene una pluma fuente azul, se ha soñado volando en su niñez. De grande toma aviones varias veces al año. Los aviones se sumergen en un azul profundo, aunque desde la ventanilla no se nota. Curriculum en verde. Luis no es verde. No usa lapiceras verdes. No tiene nada en su cuerpo de ese color. Toda la verdad sobre este tema la detalló en su autobiografía, Descanso al regar las plantas. Próximas entregas. Curriculum en madera, en animales, en amigos, en acciones cotidianas, y el infaltable de siéntate por ahí y escribe mi currículum. Como ven, el juego es muy fácil. Se trata de tomar una clave y hacer más que currículum, quizás sería una especie de autobiografía. En vez de concentrarnos en lo laboral y académico, el foco está puesto en la relación con los colores, en este caso. Puede ser en la relación con los perfumes, con los olores, con las texturas. Curriculum en arrugado, currículum en liso, de ustedes mismos. Y en relación no es solo a partir de la experiencia como en un currículum, también se suma el vínculo afectivo, el gusto, la cotidianeidad, los proyectos, las cosas que nos salieron. Elijan tres colores o hagan una lista de características o atributos o situaciones o preferencias suyas, muy personales, recuerdos ligados a esos colores y que los relacionen a ustedes con esos colores. Y sin pretender grandes conclusiones. Son como pinceladas, una breve pincelada. Pueden hacerlo sobre colores o sobre otras experiencias sensoriales. Currículum en grandes sonidos. Currículum en sonidos nocturnos. Currículum en conciertos. Currículum en ex. Escojan ustedes una paleta y a partir de ahí, esa será la clave, nombrando cosas muy personales, bien, bien de su vida, anhelos, recuerdos, cospreferencias, y eso definirá su currículum de una manera poética. Gracias. 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 Gracias.